Hola, mi nombre es Alejandro y yo soy Vitrina Solidaria. Y tú también puedes ser Vitrina Solidaria. Estamos buscando empresarios del área del Yunque que se registren en nuestro Bootcamp El Yunque Emprende. Los detalles, aquí al lado. Además de eso, búscalo en las redes, especialmente en YouTube, donde vas a poder encontrar entrevistas a nuestros empresarios. Suscríbete ya para que las puedas ver. Y busca el Yunque App en tu teléfono para que puedas explorar el Yunque desde tu teléfono y ver todas las cosas que puedes explorar desde allí. Recuerda, el Yunque está abierto.